La delincuencia ha ido más allá, ahora ofendiendo la fe de las personas, siendo ahora el robo de una imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que indignó a los habitantes del barrio del Fresnillo, pues en ese lugar de un día a otro desapareció de su nicho ubicado a orilla de carretera. Lilia Rodríguez Lucas, habitante del Fresnillo, lamentó los hechos, pues es una imagen en la que desde hace más de 20 años ha sido parte de ellos. La Virgen ya tiene muchos años y pues ¿para qué la quieren? Si la van a, pues como burla o qué, o sea, la Virgen es para pedirle, la Virgen no hace milagros, ella intercede por nosotros ante su hijo para que nos, todo lo que nosotros le pedimos y no se vale, a mí me gustaría que la regresara, no sé, aunque me pidan dinero yo pago lo que sea porque me regresa en mi Virgen porque ya tenía muchos años, ya es Virgen de aquí de la caseta, de todos los vecinos, todos queremos a la Virgen. La Virgen Morena, de metro y medio de altura aproximadamente, llegó de Catedral de la capital del país con apoyo de antorchistas y poco a poco se le fue construyendo su nicho en el que diariamente pasaban los habitantes a encomendarse y recibir la bendición para tener un día favorable, explicó Rodríguez Lucas, por lo que el nicho lucía abierto continuamente. Hace tiempo se ponía un candado, por seguridad, verdad, pero hay mucha gente que viene y se encomienda a ella y le ponen una veladora o le ponen sus flores y por eso no se cerraba, nada más se cerraba la puerta así con su cosita esa, pero de ahí siempre se dejaba así para que pudiera la gente que quisiera venir a abrir, ponerle su veladora, ponerle sus flores. La responsable de la capilla pidió a la población en general brindar informes sobre esa Virgen que tanto han cuidado y a la que tanto han encomendado favores para sus familias y conocidos, haciendo el llamado al buen corazón de la gente para que brinde informes e incluso regrese la imagen a ese nicho que fue construido especialmente para ella. Pues no sé, yo pienso que a lo mejor un maldadoso que quería para su copa o algo, porque pues tenía, a veces en los festejos de cada año se le dejaba abierto y nunca había pasado esto. Ay, pues que me regrese mi Virgen, por favor, yo le suplico a la gente que me regrese la Virgen y pues te vamos a dejar abierto hoy para que alguien, quien quiera, venir y ponerla y no pasa nada. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.